Y con 121 votos a favor y uno en contra, fue ratificado el Acuerdo Ambiental de Escazú, que queda a pocos pasos de ser ley de la República. Uno de los principales objetivos del acuerdo es el acceso a la justicia para los defensores ambientales. Escazú tiene tres objetivos principales. El acceso a la información ambiental, por ejemplo, en contextos de proyectos que puedan afectar a ciertas comunidades y sus territorios, como explotación de hidrocarburos y minerales. La participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales y las garantías de acceso a la justicia para los defensores. Pero lo que acaba de hacer el Congreso de la República es ratificar el querer de la juventud y los defensores ambientales en los territorios más alejados de Colombia. La implementación de Escazú deberá tenerse en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo, de modo que el acuerdo entraría a ser el marco bajo el cual se dan los lineamientos para las leyes y el Plan de Desarrollo en materia ambiental. Es que Colombia va a tener instrumentos, herramientas para que los defensores de la vida podamos acceder a la justicia, podamos acceder a la información y podamos participar de las decisiones que nos competen. Es el único tratado internacional que tiene como eje la protección de los líderes ambientales. Y recordemos que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para líderes ambientales en cuanto a asesinatos y en cuanto a amenazas desafortunadamente. Así que en este tema hay mucho por hacer en nuestro país. Al acuerdo le queda pendiente la conciliación del texto con el Senado y la revisión del mismo por parte de la Corte Constitucional antes de pasar a sanción presidencial.